Durante la descongelación de los polos en los nevados se han llegado a encontrar animales u objetos que nunca han sido vistos por el ojo humano. También se han encontrado huesos de una antigüedad inmensa de años, pero en el planeta hay partes donde el frío es tan grande que los animales pueden ser congelados al instante. Animales como los gatos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Por eso he preparado una recopilación de las cosas más sorprendentes que se han llegado a encontrar por los seres humanos en estos lugares. Estos son 5 increíbles animales congelados en el hielo parte 2. Recuerda que la parte 1 estará en el canal de mi amigo Wadatops y si tú vienes de parte de él suscríbete pues tuvo contenido muy interesante que te podría gustar. Número 5. Existen personas que piensan que salvar a un perro es algo estúpido y más cuando arriesgas tu vida. En lo personal no estoy de acuerdo pues si estos animales dedican su vida para hacernos más felices creo que deberíamos de tener más cariño y empatía por estos animales. Pues una mujer arriesgó su vida para salvar a un perro que se había congelado una parte con el hielo. Este estaba atrapado y sufría mucho. Esta no dudó y fue a ayudar. Algo asombroso es que ambos salieron ilesos y nada más mira como esta ve a la persona que lo rescató. Número 4. Guanacos congelados en los Andes. En el 2015 unos guanacos fueron semi enterrados en la nieve. Estos fueron encontrados por unas personas que según se dicen eran trabajadores de una mina. Las personas aseguran que fueron encontrados por los trabajadores cuando estos subían a la mina. Estos no dudaron en tomar los fotos y subirlos a las redes sociales en donde se les ve a estos animales como si estuviesen caminando. Según científicos estos estarían buscando un refugio pero la temperatura fue tan inmensa que los congeló al instante. Según personas de edad avanzada esto no es algo tan sorprendente pues aseguran que es común que por las temperaturas animales puedan quedar congelados al tratar de salvar sus vidas. Número 3. El invierno y la temperatura extrema pueden atrapar a los animales sin perdón alguno. En este caso atrapó a las tortugas en el hielo. Esta tortuga inocente no se imaginó que el agua se convertiría en hielo así que fue atrapada. Lo bueno es que unas personas de nacionalidad china lograron salvarlo. Lo que le favoreció a este animal es que estos pueden soportar temperaturas extremas por lo que este no falleció. Es más ni bien fue sacado del agua comenzó a mover sus patas como si nada hubiese pasado. Número 2. Si te dijera que existe un ejemplar de potro que está congelado desde que falleció hace 42 mil años de seguro no me creerías pues pensarías que esto es algo casi imposible. Pero déjame decirte que los científicos de una universidad en Rusia encontraron a un ejemplar de esta especie que falleció hace más de 42 mil años. La verdad es que la cifra es sorprendente. La cría de este caballo fue encontrado en Siberia. Científicos han encontrado restos de sangre y orina líquida. Se cree que la cría se ahogó al caer con tan sólo dos a tres semanas de haber nacido. Los científicos han quedado tan perplejos que se dice que podrían clonar esta especie de potro que se encuentra extinguida. Número 1. Caballo. El 13 de julio del 2015, entre los picos nevados de Chile, un turista llamado Rafael Píez decidió ese año pasar su cumpleaños haciendo snowboard. No se imaginaban que durante su recorrido encontrarían a un caballo congelado. Aunque este no se congeló del todo, este no pudo caminar, pues sus pies sí que estaban congelados contra la superficie. Estos rescataron al animal y le dieron de comer después de que estuviese atrapado más de dos días. Lo bueno es que después estos los llevaron a su dueño y se lo entregaron. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Suscríbete y comenta. Recuerda que subimos videos casi todos los días y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y comenta.